Un maestro Jedi, Freddie Mercury y múltiples ganadores al Oscar dieron forma a los elencos de voz de Avatar, el último maestro aire y la leyenda de Kova, entregándonos interpretaciones únicas para personajes más únicos aún. El universo Avatar ha tenido muchos talentos y muchas celebridades entre sus actores de voz, así que era tiempo ya de reconocerlos con un video. En este video conoceremos a 10 de los más destacados. Número 1. Mark Hamill. Y por supuesto vamos a comenzar con el gran Mark Hamill, un actor que saltó a la fama por protagonizar la trilogía de películas originales de Star Wars como el legendario héroe Luke Skywalker. Mark Hamill le dio voz al Señor del Fuego Osai en la serie animado original, pero ¿sabías que también le da voz al espíritu babuino que guía a Aang en el mundo de los espíritus en el final del libro 1 Agua? La cabera de Mark es muy extensa, pero un detalle muy destacado a sumar es que le da voz desde hace décadas al icónico villano de Batman, el Joker, que como disita yo mismo, me alegra decir que disfruté muchas veces. Número 2. Daniel Dae Kim. Y ya que estamos hablando de Osai, ¿por qué no pasar directo a hablar de Daniel Dae Kim? Él es un actor que este año lo pudimos ver encarnando al Señor del Fuego Osai en la serie live action de Avatar en Netflix, pero ¿sabías que antes de ello ya había participado del universo Avatar? En la serie animada original le dio voz al general Fong del episodio El Estado Avatar, mientras que en la leyenda de Kova le dio voz a Hiroshi Sato. Muchos otros seguramente lo conocen por la serie Lost, y ya para terminar, ¿hay algún motivo lógico por el que poner esta foto en el video? Para nada, pero igualmente la pongo. Número 3. Rami Malek. Seguimos adelante, ahora sí, y es momento de hablar de Rami Malek, que en años recientes se hizo muy conocido por interpretar a Freddie Mercury y llevarse el Oscar a Mejor Actor en 2018 por dicho papel. Antes de ser el vocalista de Queen, Malek fue la voz de Tano en el libro Uno Aire de la leyenda de Kova, un personaje tan fastidioso como memorable. Número 4. Jason Isaacs. Y si de personajes memorables les toca hablar, ¿por qué no mencionar al Capitán Garfio de la película Live Action de Peter Pan del 2003? O bueno, quizá muchos otros también lo podrían reconocer por haber sido el coronel William Tabington en El Patriota y por supuesto, Lucius Malfoy en las películas del niño que vivió. Y sí, lo digo así para no mencionar directamente su nombre. Potter es mi Voldemort, podríamos decir. En cuanto al universo Avatar, que es lo que nos convoca, Jason Isaacs dio voz a Sao en el libro Agua de la serie animada original y más tarde volvió a repetir su papel en la leyenda de Kova. Una curiosidad muy genial sobre esto es que cuando crearon al personaje de Sao, lo hicieron teniendo en mente al propio Jason Isaacs y su papel en El Patriota, por lo que a la hora de buscarle un actor de voz, pidieron al director de voces que busque a alguien parecido a Jason Isaacs. Y bueno, se llevaron una gran sorpresa cuando se consiguió al propio actor para el papel. Es una lástima que por cuestiones étnicas no pudiera ser Sao en el live action de Netflix porque no tengo dudas de que lo habría hecho genial o al menos mejor que lo que tuvimos finalmente. Número 5. J.K. Simmons. ¿Y saben cuál es el mayor parecido entre Spider-Man 2 y el libro 4 de la leyenda de Kova? Que en ambos productos nos encontramos a J.K. Simmons usando un traje apretado. En el primero es mediante una escena eliminada, demasiado icónica como para que alguien no la conozca, y en el segundo es mediante su personaje, el maestro Tenzin. J.K. Simmons es además un actor galardonado con el premio Oscar a Mejor Actor de Beparto por la película White Plash del 2014. Actualmente lo encontramos dándole voz al personaje de Omni-Man en la serie animada de Invencible. Y hablando de Invencible... Número 6. Stephen Young. ¿Sabías que Stephen Young, actor de voz de Mark Grayson, a.k.a. Invencible, le dio voz al primer avatar de la historia, el Avatar One. Y aunque no se lo llevó, Stephen estuvo nominado al Oscar en 2020 por la película Minari. En el futuro lo veríamos en la película de Marvel Thunderbolts, pero finalmente tuvo que dejarla de lado. La buena noticia es que si algún día hacen un live-action de Kova debido a que es surcoreano, Stephen podría encarnar al Avatar One, o al menos a su versión ya totalmente realizada dados los 40 años que ya tiene. Número 7. Kiernan Shipka. Y ya que hablamos de la voz de Tenzin, hablamos también de la voz de Jinora. Su actriz de voz fue Kiernan Shipka, que para cuando la leyenda de Kova comenzó su emisión, apenas tenía 12 años y estaba aún a 6 años de convertirse para Netflix en la bruja adolescente Sabrina Spellman. Número 8. Mindy Sterling. Y hablando de brujas... Ok, no. El personaje de Mindy Sterling en Icardi era dentro de todo bastante genial, y yo al menos siento mucho de la señorita Briggs en su forma de dar voz a Lin Beifong. Sin embargo, Mindy Sterling no pudo darle voz a Lin Beifong cuando era joven, por lo que saben a quién convocaron. A la princesa Azula, ni más ni menos, la gran Grey de Lisle, quien también dio voz a Min Hua, entre algunos personajes más, así que vean, curiosidad doble. Número 9. Serena Williams. Estamos ya casi en el final del vídeo y ahora es momento de hablar de Serena Williams, que no es actriz como todos los anteriores, sino una de las tenistas más exitosas y famosas de los últimos años. ¿Y sabías que Serena Williams no dio voz a un personaje en Avatar, sino a dos? Según ella misma contó, dado que para el momento era una gran admiradora de Avatar, el último maestro aire, consiguió darle voz a Ming, la guardia de la prisión que es amable con Airo poco antes del día de la invasión y el eventual escape del dragón del oeste. Más tarde, en la leyenda de Kova, le dio voz a la joven mujer Vanti que vemos en los episodios comienzos parte 1 y 2 del libro Espíritus. Como curiosidad extra, Serena Williams protagonizó un spot para televisión para promocionar el live action de Netflix este año, demostrando que su fanatismo y cariño por la franquicia sigue más vivo que nunca. Número 10. Eva Marie Saint. Y llegamos al final, en el que toca mencionar a Eva Marie Saint, una de las últimas actrices de la época de oro de Hollywood. Protagonizó varios éxitos en su tiempo y se llevó el premio Oscar por Mejor Actriz de Beparto con la película On the Waterfront en 1954. Y qué mejor que ese título para dar voz, muchos años después, a la catara anciana que conocemos en la leyenda de Kova. A fecha de subida de este video, Eva está a tan solo unos meses de cumplir 100 años, y aunque sus mayores éxitos y su mayor validación como artista se dieron por películas que posiblemente nunca vea, siempre recordaré su tan gentil voz en aquella emotiva escena del episodio Kova Solitaria. Y aunque la lista ya se terminó, no quiero terminar este video sin mencionar a Mako Iwamatsu y Phileas Sampler, dos actores de voz que nos hicieron disfrutar también con dos personajes muy queridos, Airo y Tov. Mako fue el primer actor de voz del tío Airo en los libros 1 y 2 de la serie animada original, muriendo en esta etapa y siendo sucedido por su mejor aprendiz, Greg Baldwin, que le ha dado voz a Airo desde entonces en cada proyecto de Avatar. Phileas Sampler, por su parte, dio voz a la Tov anciana que vemos y oímos en el libro Balance y lamentablemente murió en 2021 a los 67 años, pero siempre recordaremos ese tan icónico y emotivo diálogo. Si el video les gustó, los invito a dejar su me gusta y suscribirse al canal activando la campana de las notificaciones. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.